Sí, 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 se arma, se arma cosa, olvídate, olvídate, va a ser otro día, como no, yo no soy capitán de ahí del equipo, medio que, ya tengo, no, 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 no. ¿Te la agarra? No, sí, pero, o sea, sí, se está grabando, pero nunca mereció la imagen, no puede ser, porque no sé si se está grabando, si estás mirando bien o no. ¿No hay ningún preview ahí? Está perdido, no. ¿No hay ahí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedes la poner? ¿Puedes la poner? ¿Puedes la poner? ¿Puedes? ¿Puedes? Oh, está bárbara, mal. ¿Qué, se ve mucho el corte? Sí. ¿No? 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 Y después igual se verá con el tema de él. Para mí sí, boludo, se ve mucho el corte. ¿Sí? Mira, ¿se ve mejor ahora? Por la cancha está muy linda. ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿Voy? ¿Voy entrado? No, no, sí, pero... ¡Ah! ¡Ja, ja! No se vea tanta esa luz. Ahora que yo que no, 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 soy foto, nada, acá. Ahí, lo voy a... O si no, voy a jugar con un... No es una momia la mano. Igual lo voy a poner más adelante. A ver, si ve, está libre. Al media centígrada. ¿Por qué? ¿zier Gía? Si. Buenos dias. Ada viele horas, ¿ver mejor allí? ¿��다 tu vasca? Ven. ¡Como汁! Engvijos, tincos. Estoy seguro de todo alrededor году... Gracias. 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 Es amigo. Mira. Es amigo. Mira acá. No quiere. Es amigo. Es amigo. ¿Qué? No, no tiene ganas. Pero, pero. ¿No lo terminará? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenían otro mundo, ¿no? Sí, pero... ¿Tengo bajado para la cena? No, la vi en casa. Ah. Estaba pedido de venir más tarde. Y no se quiera subir al auto y dije, bueno, yo la quiero. Sí. Un resource. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va eso? No, vamos a ver. K. No. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Este debe estar? ¿Este debe estar? ¿Este debe estar bien? ¡Este debe estar bien! ¿Este debe estar bien? ¿La por favor tiene un espacio? ¿Se debe estar aquí? 30 30 no, 30 luego tampoco si quiero ver a los 30 ahí luego está bien pero está a la rodilla en el club 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 Y así llega esta bomba sikelti a gala creo que en realidad son el estar del periodismo no la usaron el fin de semana no, entraban en directo porque faltaban un equipo en la A y ganaban dos partidos le ganaban a Ucraña y le ganaban a Igratoria Si. Solsa tenemos que ir a la parada. ¿Tenemos? 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 ¿Tenemos la nueve? La tenia el poro. Ah, ¿tenemos milo? Sí. Están incitulados, pero va. Hay que bajar. Ah, ¡ah! ¡Tenemos! ¡Tenemos! Y nuevo peón. Ya que uno ve. Ah, tengo usted. Un problema. Un problema. Un problema. Un problema. Eso le va a servir. E negra. El otro día le jugué a todo el club, boludo, que es difícil de comprar los resultados y todo el club no, boludo. ¿Cuál es? Todo el ex-colombiano. No, para hoy. Para el burro me dijo que no es que no puedo ir a ganar el club y no es que no puedo ir a ganar. El tíbulo es el pata a su, al lado del palo. Y el domingo era 7. Y a mí se está grabando el pelo. Por el juego 9. El tíbulo contra ahí boludo eran Barbie. Nos ponían que juegan bien, no. ¡Vamos, ponlo bien! Una parte de este juego, ganamos 4 o 2. Seguí bien leí de un partido, que lo ganaba un poco más grande. ¡Gracias! 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 Hola, papá. 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 Gracias. 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 Juan. Juan. ¡Gracias! 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 ¡Vale, Pato! ¡No quiero ver cuando quiera! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Juegan los cambios! ¡En gol se puede! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 ¿Usted es una sostenista? ¿Usted es una bici? Yo la hago a simbolizar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gabrín! ¡Gabrín! ¡Gracias edas! ¡Aluque! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¿Tú eres cuantos? ¡Bien! ¡Sol! ¡Vamos! ¡Sol! ¡Gracias! ¡Chopa! ¡Chopa! ¡Olé! ¡Hue! 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 ¡Chich! ¡No, no, no se queda también! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Vamos al medio! 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 ¡Bien, bien, 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 Kata! ¡Fuera! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 Gracias. 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy! ¡Bien! 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 Ría. Un recorso de Vicky, eh. ¡on rato! ¿El arroque? ¡El arroque! ¡¿Palacita! Gracias. 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 ¡Mirá, Virú! ¡Sol! 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 ¡Mirá, Virú! ¡Mirá, Virú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venidia! 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 ¡ Zubile! ¡Venidia! Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete! 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 La paró, la paró. 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 La paró. La paró, 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 la paró. La paró, la paró, la paró. La paró, la paró, la paró. La paró, la paró, la paró, la paró, la paró. La paró, la paró, la paró, la paró. La paró, la paró, la paró, la paró. La paró, la paró. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.